Yo no he visto a lindas, parecen mentiras, tantas esperanzas, que en su amor cifre. No le he escrito a nadie, no dejó una huella, nadie sabe de ella. Desde que se fue, sabrá Dios cuántos le estarán contando ahora, pajaritos en el aire. Yo no he querido ni podré querer a nadie, tan loco preste, menos el domingo. Todas las tardes, salgo a ver al cartero, a ver si te hago algo para mí. Oh Virgen de Alta Gracia, quizás un día se acuerde de mí. Menos el domingo, todas las tardes, salgo a ver al cartero, a ver si te hago algo para mí. Oh Virgen de Alta Gracia, quizás un día se acuerde de mí. Yo no he visto a lindas.